Agentes de la Policía Local de San Roque que realizaban el día 3 de febrero a las 12 horas una patrulla de servicio por la zona de Puente Mayorga, detectaron en la calle Joaquín Costa a una persona introduciendo en el maletero de un vehículo cuatro cajas de tabaco sin el precinto legal, las cuales contenían un total de 1.500 cajetillas valoradas en 6.250 euros. Una vez identificado por los funcionarios al presunto infractor, se le propone para sanción por infracción administrativa de contrabando pasando la mercancía a disposición de aduanas de Algeciras. Además, fue propuesto para denuncia por incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19 por estar en un municipio sin ser su lugar de residencia sin motivo justificado. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.